Se tiene que enviar al Congreso del Estado y ya lo tiene. Entonces en ese sentido no se pueden modificar los documentos. ¿Y el informe este no se envía al Congreso? Sí. Lo que hacemos nosotros como Contraloría y como es una administración municipal, la ley de entrega y recepción de los bienes del municipio y otros poderes señala que si hay una incongrencia, una inconsistencia, es la Contraloría Municipal la que va a tomar reconocimiento. Entonces, a vida cuenta que ayer nos rillieron el último oficio de parte del área de recursos financieros, es que lo estamos analizando ahorita con la dirección de normatividad y responsabilidad. ¿No se puede juntar un poco? Para tener una idea más o menos... No quisiera adelantarme, quisiera tener la certeza de decirle, bueno, sobre todo porque el área de recursos financieros es un área que los números tienen que coincidir. Y, por ejemplo, aquí, si es que hay esta situación que no corresponde a lo que debieron... ¿Sería la aclaración correspondiente? Pero si ya terminó el periodo, ¿no?, para llamar a los funcionarios. Sí, no, lo que pasa es que es en relación a un documento, a un documento que la ley viene dentro del cuadernillo de entrega y recepción como anexo, entonces no tenemos la certeza si es realmente el que se señala. Por eso lo estamos viendo con el secretario de Finanzas, si es ese o no. Como es una copia la que nos anexa, entonces estamos viendo nada más esa situación. Pero fuera de ahí ya no se puede hacer ninguna aclaración. Ya en un momento dado, cuando se apertura el expediente administrativo, entonces sí a quien le resulte cita deberá de comparecer directamente aquí a la Contraloría. Porque dentro de los 60 días la ley señala que el funcionario puede hacer aclaraciones, como en el caso de los anteriores funcionarios que les mencioné. Entonces, en este caso nada más sería eso. O sea, en términos generales, ¿no hubo ninguna anomalía de importancia? Bueno, lo que pasa es que, reitero, el área de recursos financieros todavía no está debidamente analizada, porque, insisto, apenas ayer en la noche se entregó el último formato. Entonces, ahorita lo estamos analizando para ver determinar si efectivamente hay o no. Y en consecuencia se decidirá si se apertura o no el expediente administrativo. Pero sería nada más con base a la confusión que hay. Con un documento. Con un documento. ¿No es de que hay la sospecha de que... No, es nada más con un documento. No, es nada más con un documento. Y ya de ese documento, bueno, ya resultaría o se llegaría a las conclusiones pertinentes en el área de recursos financieros. Que la Contraloría está facultada y obligada a instaurar el procedimiento administrativo correspondiente. ¿Y qué tipo de documento es el que hace falta o cae en duda? Lo dejaría pendiente porque por ahí hay una confusión entre el documento que debe de acompañarse y el que nos están dando. Entonces nada más estamos viendo lo que es tesorería, si es ese o no el que deben de acompañar. ¿Pero este documento sirve para soportar manejo de reformas? Sí. ¿Viene también ahí la cuestión de las finanzas sobre el tema PASA, la concesión y todo eso? No, el tema PASA, el contrato ese se designó en el área de la Secretaría del Ayuntamiento. Eso corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento. La entrega-recepción se refiere nada más a los bienes que conforman la administración, pero especialmente a lo que es el recurso humano, el material y el financiero. Y si este documento del que comentas que van a verificar si corresponde a lo que marca la ley, que se debe entregar para soportar el manejo de recursos, no corresponde al que debiera ser, ¿habría entonces una sospecha, perdón, una investigación o un expediente administrativo para determinar si hubo un quebranto económico? No, ahí no es que exista la sospecha, sino que tendríamos entonces que aperturar, habida cuenta que ya transcurrieron los 60 días que marca la ley para las aclaraciones, aperturar un expediente administrativo. Pero es nada más una cuestión que traemos el Secretario de Finanzas y la Contraloría Municipal.